Hola, soy Ángela. Hola, soy Paola y hoy vamos a hacer unos panqueles de avena y banano con un chocón. Esto sigue el beso, avena, banano, vainilla, huevito, leche, polvo de hernia, le picas para decorar también. Gracias por ver el video. Esta es una super alternativa para aumentar las cantidades de frutas y verduras por día. Recuerda que son 5 días.